Los diferentes líderes comunales del municipio de Arauca se siguen pronunciando por el vencimiento de los tiempos por parte del concejal de Arauca y ponente del proyecto Superavi, Santiago Díaz Ray, no hubo debate en la comisión primera. Bueno, la verdad, muy preocupante esta situación, pensamos que iba a tener un destino favorable, pero lamentablemente ahí se ve la capacidad de un ponente que no fue capaz de sacar ese proyecto adelante y se pierde todas las ilusiones y el trabajo tanto del gobierno municipal como de las comunidades también. También, porque, por decir, proyectos para resaltar, el de los carraburreros, el de los abuelitos que están aguantando hambre, llevan dos meses, van a cumplir tres meses y no han recibido mercado, abuelitos de diferentes barrios y veredas, entonces proyectos como el reparcheo. Entonces uno no ve, uno la verdad no comparte, porque unos días, iniciando el mes de sesiones, estaban gritando que no, no colocaban proyectos en el municipio y el municipio radica el proyecto y ahora no le dan los trámites que tiene que darle la comisión y especialmente el ponente. Y la verdad, pues ayer todo el mundo le cayó como un balde de agua fría, de que no, no, no hubo ninguna ponencia, no hubo el trámite que tiene que darle allí los concejales de la comisión primera y la verdad, pues, tocó nuevamente esperar otra vez. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Miramar, Carlos Alberto Alzola, le hizo un llamado a la Procuraduría Regional de Arauca para que asistan a los debates de estos proyectos en el Consejo Municipal. Yo, como lo manifesté en algún medio de comunicación, yo creo que aquí la Procuraduría debe tomar parte frente a esta situación, frente a las actuaciones, porque uno como concejal tiene unas actuaciones que cumplir. En este tema es el tema general de Arauca, es el tema que los recursos no iban para favorecer al alcalde, iban para las comunidades a través de los proyectos, de diferentes proyectos. Entonces hay una afectación grande en lo económico, en lo social, que entrará por lo menos la gente de control, en el caso de la Procuraduría, para que investigue si hay culpabilidad en los concejales o en el concejal ponente, porque esto no se puede seguir presentando en Arauca, porque para eso es el Consejo, para discutir y aprobar. Para los líderes comunales, el hundimiento en tres oportunidades, el proyecto del Superavi, queda un sin sabor, porque no entienden por qué los concejales que son ponente no dan su voto positivo o otros dejan vencer los tiempos. Pero de igual manera queda como un sin sabor, porque había dos versiones, una versión de los concejales y otra versión del gobierno municipal, donde el uno le decía usted tiene la culpa y el otro le decía usted tiene la culpa, pero en esas dos posiciones, quien pierde es la comunidad araucana, porque fueron 18 mil millones de pesos que se dejan de invertir en estos momentos de crisis, que Arauca está viviendo la peor crisis en materia de desempleo, vamos en el primer lugar de desempleo y esos recursos pudieran apalancar un poco la situación. Entonces ya queda la responsabilidad de ustedes, los medios de comunicación, para que hagan la tarea también investigativa con los entes de control, en el caso de la Procuraduría, a ver qué se puede hacer, porque no se puede seguir presentando esto en Arauca. Y ustedes lo saben, Arauca, por la situación en la que estamos viviendo, es apremiante todas las políticas de generación de empleo y programas sociales para diferentes comunidades. Los comunales del municipio de Arauca solicitarán a la Procuraduría Regional de Arauca para que acompañen los debates en las sesiones extraordinarias que serán convocadas por la Administración Municipal para nuevamente erradicar este proyecto del Superavi.